Sí, es hermoso. Ay, ¿por qué te molestaste, Enjin? Muchísimas gracias. Es hermoso, pero ahora de verdad me siento muy mal. No pensé en un regalo para ti. No te preocupes. Vamos, póntelo. Me lo pondré, pero no ahora. Le prometí a Mehmet que no me quitaría este. Pero hagamos una cosa. Te prometo que me lo pondré cuando lleguemos a Estambul. Bueno, está bien.